Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Ahí deben de acudir todos los compañeros y dar un apoyo al compañero, en este caso Saúl Méndez, con la nómina que se presenta en ese momento a Junta Directiva. Ese es el comunicado que nosotros queríamos dar a conocer en el día de hoy. También queríamos hablar sobre el proceso de elección. Ya se abrió. Todos los compañeros que son miembros de la industria de la construcción, principalmente de Suntra, pueden presentar sus nóminas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en nuestros estatutos sindicales. Así que llamamos una vez más a los compañeros de la unidad y sin lucha, la pelea es peleando. ¿Acerca nuevamente la conversación de salario mínimo? ¿Cómo va esta administración referente a ese tema? Bueno, como es el conocimiento de ustedes, pues cada dos años hay que revisar el salario mínimo. Nos corresponde este año ponernos de acuerdo al sector trabajador, el sector empresarial y el gobierno antes de diciembre. Ya se debe estar conformando la comisión negociadora para hacer los recorridos a nivel nacional. Y invitamos pues al pueblo panameño en términos generales que cerremos fila, porque se habla de un aumento de salario mínimo, pero que hay 34 salarios mínimos en Panamá, entonces el cual vamos a usar de referencia. Entonces necesitamos la solidaridad, el apoyo del pueblo para lograr un acuerdo y un aumento que satisfaga las necesidades del pueblo panameño. Para eso, pues, CONUSI estará presente en esa comisión para exigir con fuerza de la mano de los trabajadores un aumento cónsono con el alto costo de la vida. Para nadie es un secreto. Estamos frente a un gobierno que es el que más ha castigado duramente al sector trabajador. En la década del 80, PRD en el poder asesinaron a Yito Barrante. En el 95, Ernesto Pérez Valladares, PRD en el poder, primer día de huelga, 4 de agosto, asesinaron a cuatro trabajadores panameños, en eso Rufino Frías, Córdoba. 2007, PRD en el poder, asesinan a Osvaldo Lorenzo Enchilibre. Y dos días después asesinan a Luya Lueyen y Lavivero. Meses después, 2008, 12 de febrero, asesinan al compañero Alirón Miedemit en un tiro en la espalda. Todo eso el PRD. Y la última vez con Mirones como jefe de la policía. Así que, sin ser clarividente, sabemos que nos vamos a enfrentar a un gobierno represor, un gobierno que no le importa con el pueblo. Y, que lo sepa el PRD y sus gobernantes, estamos dispuestos a la pelea si van a trastocar beneficios del pueblo panameño. ¡Sin lucha! ¡No es victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Y la represión y la muerte! ¡Podrán detenernos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! Frenadeso Noticias.